Es la luz por la ventana y me escondo debajo de la cama Me tomas una maldición, jugada hecha de callejón Mamá dinamita en abatidor y me la copo con una llena de energético a cola No soy blanco, no soy negro, soy un pueblo verde, pero me da igual Nadie sabe si soy un marciano, una lechuga de acampado del telano Y no tiene el fondo ordinario, una vieja cantando en un armario Poco dinamita en abatidor y me la copo con una llena de energético a cola No soy blanco, no soy negro, soy un poco verde, pero me da igual Barajo la cabeza, llena de ideas, que siempre se derriten como herados Y los tiene, es tan ordinario, una vieja cantando en un armario Poco dinamita en abatidor y me la copo con una llena de energético a cola No soy blanco, no soy negro, soy un poco verde, pero me da igual No soy blanco, no soy blanco, soy un poco verde, pero me da igual